La única espina que me puedo llevar es que creía que iba a poder conseguir lo que es uno de mis sueños y es que el sector de la danza en España esté realmente unido. Y creo y bueno, confirmo que todavía desgraciadamente no lo está. Unido no me refiero a que nos llevemos maravillosamente, unido me refiero a que a la hora de hacer cualquier tipo de reivindicación el sector se una en una única voz fuerte, potente, con peso, con bases, con saber comunicar, con saber expresar y con una convicción muy potente como puedan tener el sector de la música, el sector del teatro. Todavía no lo hemos conseguido.